El 5 de octubre, S.P.A. se presentó en el K-Link Festival K-Pop, junto con otros grupos populares como Itzy, Rise, Triple S y más, y el grupo cautivó a la audiencia con presentaciones de sus últimos éxitos incluidos Armageddon y Supernova. Sin embargo, durante su presentación, Karina se mostró visiblemente incómoda mientras se ajustaba repetidamente el atuendo, tirando de él para asegurarse de que se mantuviera en su lugar. La situación empeoró cuando un asistente al concierto supuestamente la filmó de manera inapropiada mientras estaba sentada como parte de la coreografía, dejándola atónita, viéndose bastante incómoda de que alguien la filmara, ya que incluso se ve como su sonrisa desapareció al bajar su vestido. Y esta no es la primera vez que el equipo de estilistas de SM Entertainment enfrenta críticas por los atuendos de Karina. Los fanáticos ya habían expresado sus preocupaciones durante el tour de SPA y presentaciones donde Karina ha experimentado diversos problemas desde agujas en la ropa hasta zapatos rotos o ropa que la lastimaba, y a medida que continúan surgiendo incidentes de problemas de vestuario, los fanáticos de SPA se han sentido cada vez más frustrados y exigen que SM Entertainment tome medidas inmediatas para abordar las preocupaciones actuales sobre el estilo de Karina para conciertos y agendas oficiales.